Música Buenos días y muchas gracias por darnos el honor de estar en sus hogares en esta mañana de viernes. Hoy les he traído un queque de mini porque es un queque que piden mucho para fiestas infantiles, ya que mini es tan bella que no pasa de moda, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la decoración de esta mini. Para hacer esta mini vamos a utilizar estos cortadores que tengo aquí. Este es el de corazón donde va montada la carita de la mini. Tenemos las orejitas, esta es la cara y los guantes de mini, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esos cortadores para ir elaborando lo que es toda la parte del frente, que es la carita de ella. Entonces estiramos, pastillaje, ¿verdad? Aquí les recuerdo que cuando vamos a poner algo en un queque, ya sea en tercera dimensión o en relieve, tiene que ir en pastillaje, ¿verdad? Porque la pasta australiana no endurece. Entonces la pasta solo la utilizamos para forrar el queque y todos los detalles y decoraciones que lleven en relieve van a ir en pastillaje. Afinamos como les digo siempre, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis alumnas, no me canso de decirles, afinen, afinen, porque es lo que hace que los trabajos se vean finos. Aquí lo hacemos de una forma rápida, ¿verdad? Por el tiempo, pero ustedes en su casita van haciéndolo más detalladamente. Ahora vamos a hacer aquí el borde, ¿verdad? Con el pellizcador o el crimper para darle ese diseño que tiene a todo alrededor donde vamos a montar la carita de Mimi. Vamos a ponerle aquí un poquito de fécula para que no se nos pegue. Y le vamos dando vuelta y haciendo el diseño en todo el borde. Este proyecto que yo estoy haciendo es uno de los tantos proyectos que hacemos en nuestros cursos. Ahora para el próximo 19 de febrero, si Dios lo permite, iniciamos nuevamente curso de decoración de queques en la sede de Mujeres del 2000. En la sede damos los cursos los días viernes de 1 a 4 para que usted pueda llamar, inscribirse y compartir con nosotros. Aprender este bello arte que puede generarle hasta un ingreso extra, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a estirar pastillaje negro para hacer lo que son las orejas. Entonces lo adelgazamos bastante y vamos a cortar con el cortador de las orejas. Siempre se adelgaza porque ya cuando es, lo que tenemos que dejar un poquito más gruesito es el corazón, ¿verdad? Pero ya lo que va encima del corazón, eso lo dejamos un poquito más delgado. Cortamos aquí las orejitas, retiramos todo el exceso y venimos también, afinamos, ¿verdad? Todo esto lo afinamos. También para este 27, perdón, 28 de febrero, domingo 28 de febrero, vamos a estar realizando un seminario de pasta de hojaldre. Vamos a estar haciendo bocadillos en pasta de hojaldre. También se va a hacer torta chilena, alfajores, tartaletas rellenas de crema pastelera. En fin, va a estar exquisito también ese seminario. Ok. Aquí vamos a poner agüita y nos venimos al corazón y pegamos las orejitas de mini. Vamos a correrlo un poquito más para acá, hacerlo más en el centro. Ok. Ahora vamos a realizar lo que es la parte de la carita, que eso va en color piel. Aquí tenemos el pastillaje en color piel y igual, ¿verdad? Estiramos y cortamos la parte de la carita de mini. Es muy sencilla de hacer, pero vean qué linda que se ve. Ya puesta sobre la parte del frente del queque, ¿verdad? Ok. Igualmente, ¿verdad? Como les decía, ustedes con más cien pinto en la casa, afinan bien estos bordes para que no se vayan a ver orillitas, sino que se vaya a ver bien finito. Y lo pegan ya más detalladamente. Ok. Ahora, aquí yo voy a utilizar un cortador redondo para marcar aquí la sonrisa de mini. Con un cortador redondo y me vengo al pastillaje blanco para hacer lo que son los guantes. Entonces, estiramos el pastillaje y vamos a cortar aquí los guantes de mini. Es un proyecto lindo, es un proyecto delicado y especial para fiestas infantiles de las niñas. Ahora cortamos aquí los guantes. Retiramos. Afinamos aquí los bordes y vamos a pegar con un poquito de agua. Estos vienen pegaditos aquí en la parte de abajo porque ella está con las manitas aquí, con las manitas en la cara. Entonces, con el mismo cortador nos vamos a ayudar para marcar las rayitas de los deditos de mini. Así, de esa forma. Luego venimos para hacer los ojitos. Vamos a hacer dos bolitas y hacemos cilindro. Y pegamos aquí en la parte de arriba. Presionamos. Los ojitos de mini recuerden que vienen pegaditos. Entonces, hacemos la bolita, el cilindro y pegamos aquí el otro ojito. Ahora vamos a hacer la nariz con pastillaje en negro. Hacemos aquí igual, ¿verdad? Hacemos una bolita. Hacemos, pegamos aquí en el centro un cilindro y lo pegamos. Y para terminar aquí los ojitos, vamos a hacer dos bolitas muy pequeñas. Ponemos un poquito de agua aquí en la parte de abajo. Y los podemos poner ya sea al puro frente o de lado, como que si ella estuviera viendo de medio lado. Ponemos aquí el otro. Y ahí lo vamos acomodando. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar hasta aquí con la mini por el tiempo, ¿verdad? Pero, si Dios lo permite, el lunes que vuelvo a estar con ustedes, vamos a terminarla. Nos falta hacer el lacito que lleva ella aquí en la parte de arriba. Y vamos a hacer también el rapeado que lleva este queque paso a paso para que vean cómo se hace. Y así completamos el proyecto. Así es que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Aquí, por supuesto, en Mujeres del 2000. Muchas gracias por la compañía y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!